Bueno, también, mi hermano, discos manda al ticá, cual diga. Mensaje el día de hoy, segunda carta, yundi, Pablo, chivas, carta, como del Pablo, hasta Corintios, capítulo 5, verso 1 al 4, que la virgo, si chial, botig, segunda carta, yundi, Pablo, a los Corintios, capítulo 5, verso 4, mihanos, verso 1, la gente, el ticá, mi hermano, chanak, si chial, tic, chacal, boteg, porque las cal, chechek, mi hermano, porque las cal, chechek, si mantos, chale, dios, chac, perdón, hna, oj, tic, lekti, hna, tic, li,tas, bat, banomile,ta, shtuki, chun, kakal, pero hoy, un dios, elicun, hna, tic, teita, vinajel, ma, oj, pas, vilda, kak, vals, bat, el, ozil, te, oita, vinajel, cal, och, buon, ni, diya, mi hermano, bat, sin, na, cal, och, buon, ei,u, hna, tic, teita, vinajel, pero, kela, bin, li, s, kontexto, li,tam, e, takash, lang, opone, oj, las, kontexto, kus, it, kontexto, ne, mi hermano, kela, ojal, el, dis, chib, al, berzo, yos, y, ojal, berzo, ne, keldig, mi, mer, el, ha, ti, na, uch, al, bat, iz, no, bendigo, ne, kela, ojal, el, poke, mi, jun, un, texto, la, keldig, e, ha, yaluk, hech, yaluk, hech, yaluk, ha, yaluk, dos, e, kondond, tikuk, tikushuk, e, ser, re, vestidos, usi, li, palabra, re, vestir, a, li, palabra, re, vestir, tabasiko, pe, mi hermano, ja, s, cha, la, mal, te, li, primero, a, kue, le, ja, vestir, vestido, o, in, sha, ku, li, palabra, re, vestir, s, cha, la, mal, a, ku, pe, mi, ta, na, lot, ne, mi, ta, na, lot, ik, mux, bult, da, o, tik, tikak, wal, ik, ne, mu, me, sha, kbot, sh, cha, la, mal, a, ku, mu, me, sha, kbot, sh, cha, la, mal, di, ku, tik, ne, divina, helal, ku, il, ne, divina, helal, beket, ne, ahora, li, spa, ku, il, eh, mermano, ha, ti, vo, o, di, ku, se, kushu, lo, di, ta, ku, kontal, ne, pero, mi, cha, pas, mi, cha, wa, am, telan, di, ku, sis, kupin, ik, ti, te, ti, ve, si, muchu, ya, koh, jo, and,one, las, el, ex, kop, di, vom, hj, la, il, la, jamb, del anun, santidad, fe, amor, yun, la, spa, la, jamb, delan, mug, la, spa, П, Ro, la, jamb, ton, ah, komo la, je, gjorde, y, la, jamb, di, la, jamb, don, ne, pa, zback, revest. Chac, ah, a, sh, ac, reform, dis, kuh, eh, sch, com, bota, transformación, un, me, de, mi, neo, ¿Cómo se transforma? Si no, si no, si no, si no, deseando ser revestidos de aquella habitación celestial. ¿Cómo es posible que si no te vayan a vivir a vivir? Porque no te vayan a vivir a vivir a vivir. La vida no te vayan a vivir sino que si te vayan a vivir. Leír tu vida de la transformación de la transformación de todas las cosas que van a vivir. Si no, si no, si no, si no, si no, Verso 3 Verso 3 Verso 3 Verso 4 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 Verso 5 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 Verso 6 Verso 5 Verso 5 Verso 6 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 Verso 6